Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a empezar a vislumbrar la potencia que tiene OpenSCAD gracias a la parametrización. Vamos a partir de la rueda simple que ya hicimos en otro tutorial, la renderizo, es esta de aquí, y si nos fijamos, esta rueda la podemos describir perfectamente mediante tres parámetros. Claro, es una rueda muy simple, otras ruedas más complejas tendrán más parámetros. Pero un parámetro va a ser el diámetro de esta rueda, otro va a ser el grosor y otro va a ser el diámetro del eje del taladro. Bien, pues los ponemos directamente aquí. OpenSCAD es un lenguaje de scripts que es interpretado, por lo tanto no hace falta declarar variables. Directamente definimos el parámetro grosor, 5 milímetros, vamos a definir el parámetro diámetro, 50 milímetros, y otro parámetro que sea el diámetro del eje, 8 milímetros. Y ahora, en esta parte de aquí, sustituimos los valores numéricos por los parámetros. Claro, hemos tomado la precaución de comentarlo antes de documentarlo, por tanto es muy sencillo, sabemos que esto es el diámetro de la rueda, ponemos el parámetro diámetro, esto es el grosor de la rueda, grosor, y ahora al taladro le ponemos el diámetro del eje, y ojo, ojo, que a la altura del taladro, pero recordad que este taladro, esta broca, tiene que atravesar por completo toda la rueda, y además este taladro lo tenemos centrado. Por tanto, para mayor seguridad, para que lo atraviese, vamos a ponerlo la altura como 3 por el grosor. Le damos al F5, y se nos ha renderizado. Claro, aquí no hemos cambiado nada, pero la potencia la podéis ver ahora. Y es que simplemente cambiando estos parámetros ya podemos cambiar nuestra rueda. Vamos a generar una rueda con un grosor de 20. Ahí la tenemos, ¿veis? Vamos ahora a cambiarle la métrica del eje, y decimos, no, queremos un eje muchísimo más grande. Vamos a ponerle también 20. Y nos cambia. Y lo mismo con el diámetro. Ahora es importante, fijaos que esta parte, esta parte de aquí, en realidad lo que hace es construir la rueda a partir de los parámetros. Vamos a documentarlo. Construcción de la rueda a partir de los parámetros. Y esta parte de arriba, son los parámetros de la rueda. Parámetros de la rueda. Y con esto, hemos acabado el tutorial.